Cuando me mueras, cuando te agradecería Que pusieras en mi tumba, botellas de mi cigarro Porque se quiere morirme de una fruta Sabes bien que es culpa tuya, donde podés te olvidar Todas las noches, junto agarro la botella Detendido dentro de ella, y me pongo a cantar Al ratocito, que me abrazas y me pierdas O si fuera tu cosa sienta, ya mi nada y no es verdad Y por mi cuerpo, en mi cuerpo estoy soñando Empezando a sufrirme, en mi cuerpo estoy listado De mis ojos, empecé a brotar el dolor Porque yo te quiero tanto, y no me duele mi dolor Y por mi cuerpo, en mi cuerpo estoy soñando Y por mi cuerpo, en mi cuerpo estoy soñando Y por mi cuerpo, en mi cuerpo estoy soñando Y por mi cuerpo estoy soñando Y por mi cuerpo, en mi cuerpo estoy soñando Y por 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 mi cuerpo estoy soñando Y vuelvo a mi palco, de mis ojos preciosos, empezamos a sufrir, ¿por qué te ves hoy estás? De mis ojos, de empezar a comprar el flor, porque yo me quiero tanto, y yo puedo evitar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir bailando y que agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Signolестa! ¡Gracias! 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 si te perdonó un papel, si te perdonó un papel, con tu universo y a mí que teniente el diablo. Vaya para todos los andoloridos su madre, eso hay que resignarse en esta ocasión. Vamos a dar un agudito para toda la gente que le va a la América. ¿Dónde están los que le van a la América? Hay gente que le va a las chivas rayadas del Guadalajara. Andale pues a los que le van al Monterrey. No hay. No hay. A los Pumas. Andale pues para todos los deportistas. Y arriba México señores que ya estamos en la final. Andale pues le vamos a dar a Estados Unidos hasta por debajo de la lengua. Sale compadre. Vámonos pues con ese tema que tenemos preparado rápidamente para los canes. Vicente de la siguiente manera. Para todas las hermosas mujeres que nos acompañan. Te quiero. Te quiero más. Te quiero. Te quiero más. 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 Te quiero más.